Hola, buenas noches. Bueno, un orgullo finalmente se logró. Dani, no nos pasa. Bien, felicitaciones. ¿Y por qué es un orgullo que hoy tengamos un local en la Ciudad de Santo? Un local dispuesto a enfrentar un proceso electoral que más allá de lo meramente electoral implica un desafío no sólo para los habitantes de la provincia de Buenos Aires sino también para los habitantes de esta nación porque en agosto primero, en octubre después el desafío es enfrentar una manera de hacer política que tenemos que derrotar para siempre. Y esto es lo que nos moviliza a caminar la provincia de Buenos Aires a tomar todos los esfuerzos que tenemos que tomar a dar todos los discursos que tenemos que dar con el fin de convencer que esto que vamos a dar en agosto y esta batalla que vamos a dar en octubre en realidad lo que implica es vivir de otra manera es empezar a construir o consolidar, a lo mejor decir este país que empezó a construirse hace dos años de mano de Mauricio Macri, de mano de María Eugenia Vidal y que está consolidando lentamente este cambio que todos vemos. No estoy inventando nada, por supuesto. Basta salir a la calle para entender que por fin todas las ciudades empiezan a tener obras públicas y las obras públicas son para beneficios nuestros son para vivir mejor, implica menos riesgos cuando salimos a la ruta y vemos que viene la autopista al lado eso quiere decir que hay un esfuerzo eso quiere decir que hay un gobierno que está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer es decir, estar al lado de todos nosotros porque para eso es la política o para eso debe ser la política no para solucionar sus propios intereses sino para solucionar los problemas del otro estamos en buenas manos saltos están en buenas manos estamos para ganar estamos para ganar también la provincia de Buenos Aires necesitamos un doble esfuerzo el esfuerzo de la militancia y el esfuerzo de la fiscalización porque ahí nos vamos a jugar el triunfo y la victoria para octubre que viene así que gracias a Daniel gracias a Diego gracias a todos los de Salto un gran abrazo aplausos